Es un día maravilloso en Villaprudencia y Jimmy está feliz al tomar el metro porque va de camino al parque de patinaje que ha estado por visitar hace un año. Jimmy, te han agarrado con las manos en la masa. Parece que Jimmy no va a poder presumir de sus habilidades en la patineta. Asegúrate de obedecer las señales de advertencia. La seguridad empieza contigo.